¡Hola! Bienvenidos a otro taller de movimiento. El día de hoy nos vamos a tapar los ojos para bailar desde la oscuridad. ¡Acompáñenme! El día de hoy esta actividad la pueden hacer desde niños, adultos y personas con discapacidades. Vamos a empezar sintiendo todo nuestro cuerpo, como si estuviéramos bañándonos o dándonos un masaje en todo, todo nuestro cuerpo. ¡Eso! Podemos empezar sentados o si ya tienen un poquito más de confianza, podemos empezar parados. Recuerden pasar por todas las partes de su cuerpo. Por sus piernas, sus pies, su cadera, sus manos, su cara, sus brazos, su pecho. ¡Eso! Sigue explorando cada parte de tu cuerpo, cada rincón y cada una de las zonas que conforman a todo tu ser. Recuerda que le estás dando como un masaje o como si te estuvieras bañando. Ahora, si tienes un poco más de confianza, levántate tantito de la silla e intenta ver cómo cambia tu movimiento cuando te levantas. Sigue con esa misma sensación de que te estás bañando. Ahora, vamos a explorar el espacio. Deja que tus manos se alejen un poco de tu cuerpo. Imagina qué es lo que hay a tu alrededor. ¿Cómo lo dibujarías con tus brazos? ¿Cómo dibujarías una mesa? ¿El piso? ¿A lo mejor el techo? ¿O la silla que te estás sosteniendo? Ahora, si ya tienes un poquito más de confianza, levántate tantito de la silla y ve cómo puedes explorar el espacio. Igualmente, imagina qué hay más alrededor de ti. ¿Cómo podrías dibujar tu cuarto? ¿Cómo lo imaginas? Con tus brazos, con tus manos. ¡Eso! Muy bien, ahora vamos a combinar estas dos sensaciones. Como si dibujáramos el espacio, pero también el que nos estamos bañando o nos estamos masajeando todo nuestro cuerpo. Vamos a tratar de cubrir todas las partes de nuestro ser y todas las partes del espacio. Eso. Siéntete libre de mover como quieras, como lo necesites tu cuerpo. Si quieres ir despacio, si quieres ir un poquito más rápido, si quieres levantarte de la silla o si quieres quedarte sentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco a poco, eso. Ve terminando el movimiento y respira, relájate. Y bueno, esa ha sido la actividad de hoy. Espero que te haya gustado y muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. ¡Bye! ¡Gracias!